¿Qué nos pareció oportuno en este momento que se han habilitado los comercios? Que tengamos algún lugar donde ponernos alcohol o poder higienizarnos las manos, ya que este es un lugar de mucho tránsito y muchas de las veces vamos a comprar algo o dinero, o estamos tocando el dinero, estamos tocando bolsas, o vamos al súper, vamos a la farmacia, vamos a algún comercio y cuando salimos no llevamos siempre el alcohol en gel y una manera de poder nosotros higienizarnos o por lo menos tener una higiene de mano rápida nos parecía oportuno ponerlo en este lugar. Así que espero que lo usen, es un equipo que tiene alcohol 70 y 30 de agua, es decir que es una solución alcohólica hecha por la farmacia oficial. Se han colocado 5 en esta esquina que estamos ahora, que es Muñeca y San Martín, en San Martín y Maipú frente al Banco Nación, en 25 de Mayo y Mendoza, en Mendoza y Muñecas y también en Junín y Mendoza. Son los primeros 5 que se instalan, se van a instalar más. Bueno, es un dispositivo que funciona con un sensor de ultrasonido que detecta cuando la persona coloca la mano debajo del mismo y activa una bomba que genera un pequeño chorrito de alcohol que le permite a las personas sanitizar sus manos. Con este dispenser, digamos, antiséptico, una gran tranquilidad para todos los que pasamos por la peatonal. Me llena de orgullo de saber, digamos, en las inversiones que están haciendo. Ahora les agradezco y bueno, me siento con las manos limpias. Veo que se están haciendo las cosas bien, desde el gobernador Manzur para abajo, incluida la señora ministro, porque son cosas que realmente nos están resguardando.